el maestro francisco toledo murió este jueves 5 de septiembre a los 79 años el artista juchiteco uno de los máximos exponentes de la plástica mexicana deja un gran legado artístico para méxico y el mundo toledo fue escultor pintor grabador promotor de la cultura mexicana y oaxaqueña en todo el mundo francisco toledo fue un artista completo que creó en su propio lenguaje visual aquel que caminaba surcando sembrando borrando fronteras entre artes visuales literatura diseño artesanía activismo poesía todo eso era toledo descansa en paz y hasta siempre y en la conferencia mañanera desde palacio nacional esta mañana el secretario de relaciones exteriores marcelio ebrard casa hubón dio a conocer que entre mayo y agosto de este año disminuyó 56 por ciento el flujo migratorio hacia los eeuu como parte dijo de la estrategia implementada por el gobierno mexicano para atender a petición de los eeuu el fenómeno de migración y también en la conferencia de prensa matutina de este viernes en palacio nacional el presidente andrés manuel lópez obrador exhibió un resumen de los gastos que presumiblemente se realizaron durante el sexenio del expresidente enrique peña nieto a bordo del avión presidencial de acuerdo al jefe del ejecutivo federal se gastaron más de un millón de pesos en artículos de higiene personal entre los que destacan rastrillos desechables pastas y cepillos dentales agua de tocador para dama agua de tocador para caballero gel esponja lustradora y corta uñas etcétera lópez obrador dijo que este tipo de gastos era manejado por el estado mayor presidencial y que por tanto a nombre de la seguridad nacional no se reportaban los datos de los mismos y en cuatzacoalcos bueno la que se aventó la secretaria del trabajo y de la televisión social del gobierno de ese estado guadalupe hergüeyes lozano quien reconoció que efectivamente en cuatzacoalcos se está viendo cierre de empresas pero negó que esto sea por la inseguridad dijo que es por las condiciones económicas que imperan en el mundo esta madrugada para prueba de lo que está pasando en la zona fue incendiado un lote de autos en las chuapas y en el clima el paso de la onda tropical 35 por el sur y sureste del país y dos canales de baja presión uno sobre el sureste y otro desde el noroeste hasta el centro del país van a dejar lluvias muy fuertes a puntuales intensas en los estados de sonora chihuahua sinaloa durango chiapas campeche y yucatán pero en general el resto de la república mexicana estará marcado también por lluvias vespertinas y nocturnas este viernes y el fin de semana a tomar previsión a nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo le doy las gracias y le deseo que pase un inmejorable fin de semana recuerde permanecer informado en el portal triple w claro y directo mx puntocom y en nuestras redes sociales nos encuentran así también como claro y directo mx yo soy roberto díaz guerrero nos vemos y escuchamos en la próxima de claro y directo mx